Hola Claudia, muy buenos días. Hola Pame, buen día, ya te escucha. Sí, es así, ya te escucha. Claudia, estamos en la DDI de Quilmes. Recién acaba de salir ella, a ver si hay alguna información. ¿Qué tal Pamela? Hola Claudia. Todavía no hay nada. No hay ninguna... Vamos a estar esperando acá. ¿Cómo está él? ¿Lo pudiste ver? No, ver no. Pero, como ves, por las notitas que él manda y las chicas de la cara de la guardia dicen que está bien, que son las que le pasan las cosas, la comida, todo, y que no, que está bien, que parece que engordó un poquito, así que no, no, está bien, está tranquilo. Bueno, a ver, repasemos la noticia. Gustavo, ¿cuántos días lleva detenido? Bueno, lleva detenido ya casi una semana. Lo cierto es que su abogado, Alejandro Cipola, pidió la escarcelación de Elian y todavía el juez no ha tomado alguna decisión al respecto. No sé si usted tiene alguna información, si en las próximas horas el juez aceptará o denegará el pedido del abogado. Estamos esperando, estamos acá a la espera. No, no tenemos ninguna novedad, no tenemos nada, nada nuevo. ¿Cómo está él? Porque se van a dar cuenta enseguida, porque ante la primera novedad buena van a saltar todo. Sí, la información que uno maneja es que probablemente le den la escarcelación con determinadas pautas a cumplir, pero que eso es lo que está analizando en este momento la justicia. Bien, ¿por qué no mostramos el nuevo video que apareció? Hay un video que de alguna manera nos muestra más el contexto. ¿Lo tenemos? A ver, Gustavo. Sí, recordemos que la denuncia, la persona que declara haber sido amenazada por Elegante, dice que lo amenazó, un funcionario municipal de apellido Torres, dice que lo amenazó con un arma para hacerlo subir al auto. En el video que estamos viendo, se lo ve a él hablando por la ventanilla y después subir al auto sin que medie, digamos, una, presuntamente por esta imagen, sin que medie una amenaza. No da la sensación que existe una amenaza. No da la sensación. Al no ver el interior del auto, no sabemos si eso podía ocurrir o no. Lo que pasa es que acá Elegante tiene algo muy a su favor, que es que en los allanamientos que se hicieron no se encontró ningún arma. Los que se encontraron eran esas armas de juguete que ya explicó. Que las usé en los videoclips. Con lo cual eso corre bastante a favor de Elegante. Bueno, pero están los dos, pregunto antes de ir a Claudia, están bajo juramento. O sea, este empresario podría quedar también complicado. No, el que está bajo juramento es solamente... ¿Elián? No, no, Elían no tiene... Elían al ser imputado no tiene... Por eso, pero el empresario está bajo juramento, de decir la verdad. Puede llegar a quedar complicado. Falso testimonio. El que cuenta por falso testimonio es la persona que lo acusó a Elían de haberlo amenazado con un arma, de haberlo llevado hasta un cementerio y de haber, en ese trayecto, supuestamente decirle a un amigo preparame el campito que tengo un gil para llevar ahí. Bueno, todo eso no se tiene que demostrar. Todo eso sí... Claudia, te mando un beso.